En Ginos tenemos una forma propia de ver la cocina italiana. Por eso, le hemos dado una vuelta a nuestras recetas. Oye, que yo lo de darle la vuelta y tal me encanta. Pero es que así no hay quien la pruebe. ¿No? Ven a Ginos y prueba nuestras nuevas recetas. Está buenísima. Ginos, la cocina italiana con nombre propio.